Oye que es lo que es mi gente, estamos en vivo por aquí por Facebook, grabando otra partida para mi canal de YouTube Por aquí tenemos rachas de 4, rachas de 4 corridas, vamos a buscar esa número 5 Jugando en la cuenta de un seguidor aquí que es Pinto Rolando Yo también le pasamos su cuenta de 400 millones después que me abrieron la discoteca Josías el hueso, un saludo para Leina Pérez de la mía, Josías Pinargote Merediz Amírez, Martínez, Cali Victory en la casa Buenas noches Adriana, que es lo que es Adriana, así que miren yo ustedes también creo que estamos activos por Facebook La gente mía de YouTube frenen para acá Es mentira, vamos allá Ahí si es ella mi gente, un saludo para Laura Laura, Laura que es lo que es Laura, todo frío Bienvenida desde tu casa Vamos allá Bueno mi gente, aquí tenemos rachas de 4 Si perdemos la partida es por algunas desconcentraciones Perdóname mi gente, estamos activos, vamos al flow Vamos a seguir con Vamos allá mi gente, tenemos rachas de 4, rachas número 5 Por aquí vamos al flow Buenas noches Adriana, que es lo que es Si es clásico de español esta Este es español Ok, yo pensaba que era en inglés Con YouTube Premium puedes ver videos sin interrupción Ay si son ellos, anuncios Ya pasamos de 11 millones de anuncios mi gente por aquí en verdad Laura en la casa Ven con esa niña, es el tigreaje que tú creas que tú vas a comer con tu dama Como el flow Ajá, ajá, ajá Que es lo que es Adriana Ajá, solo quiero que tú abras ya Que la, que la, que la Cuidate con esas tres que están aquí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos al flow Vamos allá Es mentira 5-1 no lo quiero ni relajando Ok, 6-1, vamos al flow Ya acaben Non, no lo quiero ni relajando Vamos allá ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Eh, mentira! 6-4 Ok, parche Ok, ahorita le da para matármela a las dos Le di a cambiar aquí, no me dio, dije, para cambiar Pero parche, aunque usted no quiera, aunque usted diga que no Le vamos a hacer sus bobos ¡Vamos allá! Acá ven Que estamos buscando aquí, mi gente, la racha número 5 En Vibola por aquí Grabando también para mi canal de YouTube Así que vamos al flow ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Vamos a esto, brutal ¿Qué fue? ¡Eh! Yo te voy a chocar niño para estar más seguro todavía Como el flow Ajá ponte ahí No pude cambiar a la nena Pero vamos a hacerlo por aquí como quiera Vamos al flow El mismo huesazo Ajá Venga acá, venga que usted está preso como quiera Ahora mejor aquí Cláquete y cláquete, venga acá Jajaja Dame tu nivel hermanito para depurarte Venga acá, ven Con esta llegamos a 100 millones mi gente En esta liga Normal mi gente, miren Esos 100 millones se los he puesto con menos de 1000 gemas, se les he gastado Porque Pinto me tengo esta cuenta con Con 12.000 gemas mi gente Miren como se la llevo también Adriana A.B. en la casa Y ahora vamos a ganarle 12.000 gemas más Para, hostia tío, hostia tío Así que ama esto Brutal Es mentira El hueso La voy a hacer así ya Porque el parche está medio palomo Se atrevía a darme un 4-1 Por eso había que entrar mi gente Obrigado All flow 2-1 no La ventaja es mía como quiera Porque tengo dos fichas aquí Como el flow Quédate ahí cobarde Tengo que pasar para este lado ya Vamos allá Con esta llegamos a racha de De 5 mi gente Es verdad A Pinto no le hace sopa de gemas Dice Messi No Manzana Este español Verá o clásico Español Ok Ve acá Veñeño Con esta vamos a llegar a la racha De 5 5 5 partidas Corridas Normal Normalito Oye que lo que Esto está bendito Ahora si la gente Sabe que nos da Monteriquito Como Darillán Que siempre le decimos Despacito Y yo sé que me llegue Un besito Yo no sé No sé quién No sé No sé quién Si no fue como 99 Del 1 hasta el 100 Esto viene siendo como 1 200 Estamos aquí a 9 Por eso tengo los condimentos A 9 Para llegar a la racha Número 5 Le voy a poner a tirar brinco El 9 El 9 El 9 El 8 Estamos a 1 mi gente Quiero ver comentando 1 1 por aquí en la casa Para llegar a la racha Número 5 La gente que está en vivo Por aquí por YouTube También comente Lo que en YouTube Lo voy a poner en estreno Este video Así que 1 1 1 1 1 1 1 1 Le voy a buscar de una vez ¿Qué fue? El huesazo ¿Ustedes se imaginan Que no salga ese 1 ahí? En serio Ya miren como va el 1 por favor Ahí está el 1 dorado Para llegar a la racha Número 5 Dice a Diana Que esos lentes Tienen un piquete Oye que es lo que Nos voy con este Gracias por decir Que tienen un piquete Tú sabes Un saludo para el pt Sino simplemente Porque andamos jugando Parchi con el puente Este A 1 Ya porque ganamos Oye que es lo que El dominicano En party se está Metiendo manos Bueno ya ves La cuenta de pinto Va subiendo mi gente Bueno ya nos lleva Solamente 4 millones Por aquí arriba ¿Qué fue? Es mentira Vamos a pasarle feo Por arriba Nada más hemos perdido Una sola partida En el día de hoy Y Y vamos a darle Con esta otra partida Mi gente Vamos a hacerlo en clásico Lo estoy haciendo Un español Luna clásico Así que vamos a esto Brutal La gente mía de youtube Mi gente Voy a dejar el video Hasta aquí Pero la hacemos en vivo Por aquí por facebook Tenemos racha de 5 Mi gente Vamos al flow A seguir con la racha Ganadora Vamos allá